El Congreso de la República avanza y con el objetivo de impulsar el emprendimiento como una herramienta eficaz para la producción, generación de empleo digno y como motor necesario para reducir la pobreza en el país, el Congreso de la República aprobó el Decreto 20-2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, con el cual se facilita y agiliza la creación y formalización de pequeños emprendimientos, lo que facilitará su crecimiento, expansión y el acceso al crédito. Además, se crean los centros de formación y se incluye en el Currículo Nacional Base para la Educación Primaria y Secundaria objetivos, materiales y contenidos que promuevan la cultura emprendedora, brindando especial apoyo a aquellos que operen en zonas vulnerables a la migración, pobreza o pobreza extrema. El Congreso de la República está trabajando para usted.